Muy bien, damos vuelta a la página, vamos a hablar un poquito. GENERA es el primer laboratorio latinoamericano especializado en genómica personal y vamos a estar hablando justamente con Ricardo Di Lázaro, fundador de SEO. Bienvenido Ricardo, un placer enorme, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Un placer, buenos días. Contanos un poquito, ¿de qué trata GENERA? Bueno, GENERA es un laboratorio genético que por su teste es posible conocer mucho más sobre sí mismo. Entonces puede saber sobre su origen, el origen de su DNA, de su ADN, de dónde vienen sus antepasados, pero también el futuro, sobre sus riesgos a enfermedades o, por ejemplo, si tiene un riesgo a tener una deficiencia de vitaminas. Entonces es un mapeo genético completo que puede explicar mucho sobre sí mismo. Ricardo, contanos específicamente de qué se trata este test de ancestralidad que tiene un hombre que es guau, pero es un poco lo que venías diciendo recién, ¿no? Saber de dónde venís, cómo está conformado tu genética y, bueno, y tener una visión a futuro clara. Sí, sí, bueno, por ejemplo, la parte de ancestralidad es muy interesante. Mi familia, parte de mi familia viene de Italia y, bueno, mi apellido es italiano y sabía que como 50% de mi ADN sería italiano, pero con el test yo descubrí que tenía también parte de ADN del norte de África, que son las personas que fueron a Liberia y después para acá, para América, los mouros. Y también que yo tenía, por ejemplo, 2% de ADN indígena de los pueblos nativos americanos. Y eso es posible saber por el ADN, porque la historia del pasado no se sabe, ¿sí? Saben una historia de su familia, de su abuela, pero la verdad solamente con el test. Y teniendo este origen increíble, ¿no? Que me imagino que te habrás sorprendido muchísimo. ¿Qué se puede desprender de ahí dependiendo justamente de dónde uno venga, de qué zonas, de qué lugares, de qué tiempo? Sí. Es interesante saber porque de esa manera sabemos que nosotros somos parte de nuestra historia y eso está marcado en nuestro ADN. Pero hay mucho más que podemos hacer con un test de ancestralidad, por ejemplo. Es posible descubrir parientes, encontrar parientes. Y hay personas que son adoptadas, que ya encontraron su familia, sus padres, su madre, su hermano. Y eso es algo muy interesante también. Y hay, por ejemplo, personas que descubrieron ADN judío y de ahí conseguir una ciudadanía española, italiana o portuguesa, perdón. Entonces es también posible conseguir una ciudadanía a partir del ADN. Qué tremendo, ¿eh? Perdón. ¿Para quiénes está recomendado o desde qué edad se puede hacer el test? El test es recomendado para toda población, para todos que quieren. Es posible hacer mismo los niños. Solamente la madre o un responsable es importante para hacer una asignatura. Pero todos pueden ser y cuanto más temprano, mejor. Porque podemos, por ejemplo, cuidar más de nuestra salud a partir del test. Por ejemplo, conociendo mejor sus riesgos o cuál es la alimentación que puede tener para tener una vida más saludable. Es importante y el test va a ayudar mucho a eso. ¿Cuáles son las otras pruebas dirigidas a la salud que ustedes hacen? Sí, entonces la parte, son tres partes. El test se divide en la parte de ancestralidad, la parte de bienestar y por último la parte de salud. La parte de bienestar va a decir, por ejemplo, de nutrición, de deporte, esportes en general. Entonces si tu cuerpo es mejor para desportes de fuerza, explosión o desportes de resistencia. Yo, por ejemplo, yo tengo los huesos más fracos y ya tuve algunas fracturas. Y por ejemplo, eso es algo que no sabía. Solamente con el test es posible saber que es una propensión genética. Y también sobre el cuidado con la piel, cuidado con el envejecimiento. Entonces, por ejemplo, si tienen un riesgo de desarrollar arrugas con la vida, es una parte del test. Entonces hay muchas informaciones. Y por último, la parte de salud va a decir, estimar el riesgo de enfermedades que son enfermedades como Alzheimer, la intolerancia al gluten, algunos tipos de cáncer. Entonces es un resultado muy, muy completo con más de 100 análisis genéticos. Qué maravilla, ¿eh? Un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? O sea, hace tiempo no, no, no. Se habla de la medicina del futuro, ¿no? Es increíble. Sí, estamos caminando para una salud, una medicina personalizada, predictiva, preventiva y también participativa. Entonces las personas van a ser más participativas con su propia salud, van a poder hacer testes para saber su predisposición y trabajar y mejorar su salud de manera más preventiva. Ricardo, decís que el sistema médico, los médicos, los especialistas, ¿tienen en cuenta esto? ¿Falta aún como un trabajo en conjunto justamente para que lo recomienden, para que lo manden? Sí, bueno, la genética es una ciencia que es muy nueva. Entonces hay muchas cosas que están siendo descobertas y acá en la América Latina no tenemos aún tanta información. Y, bueno, en general tenemos la base de datos más grande de Latinoamérica y podemos, por ejemplo, por eso, desarrollar testes y validar testes para nuestra población. ¿Y cómo se hace en Uruguay? Sí, en Uruguay estamos empezando, empezamos este año, pero la busca por testes está creciendo mucho. Y ahí seamos centenas de testes en Uruguay, por ejemplo. ¿Cuál es la consulta más común, no? Sobre todo en los tres pilares que nos contabas vos. La gente, ¿qué es lo que quiere saber más? Sí, bueno, mucha gente quiere saber sobre la parte de ancestralidad, pero las personas están comprando más el test completo que tiene todo. Entonces, entiendo que cuando puede descubrir sobre su pasado, pero también saber lo que puede hacer sobre el futuro, es lo que las personas más están comprando. Fundamental. ¿Podemos hablar de costos? ¿Son elevados los costos? ¿Son accesibles? Claro, claro. Sí, nuestra misión es tornar la genética más accesible. Y los testes están cada vez más baratos por el avance de la tecnología. Claro. Y los testes se costan a partir de 79 dólares. Entonces, claro, no es accesible a toda población aún, pero ya está se quedando cada vez más barato. Impecable. La forma de contactarlos, ahí tenemos genera.uy, ¿no? Que están en Instagram para todos aquellos que quieran conocer un poquito más. ¿Hay alguna otra forma también de comunicarse con ustedes? Sí, el genera.com.uy también. Y cuando hablamos de un test genético, mucha gente piensa que tenemos que ir a un laboratorio, colectar sangre, pero todo es hecho con el site, compra y recibe un kit de colecta con hisopo para hacer la colección de saliva por la boca. Es muy sencillo y muy tranquilo de hacer. Y una vez que uno se lo hace, ¿cuál es el tiempo de saber los resultados? Son como cuatro semanas, sí. Entonces, a partir de tres a cuatro semanas, porque es un análisis complejo, entonces con tres o cuatro semanas va a recibir los resultados que son abrigables, que puede compartir con su familia, con sus profesionales de salud. Entonces, es algo que se queda en una plataforma, es muy interesante. Impecable. Ricardo Di Lázaro, fundador de SEO de Genera Uruguay. Gracias. Realmente muy, pero muy constructivo. Gracias a vos. Buen día, abrazo. Chau, chau. Muy bien. Qué disparate, ¿eh? Es impresionante. La tecnología, la medicina. Totalmente. Es... Es...